Santiago, Jesús y Paula Andréa Que a ninguno allá le caigo bien Ay que dolor, que ni una silla me brinda Y me toca sentarme en un banquito Esperar a que salgas mi amor Y me miro a mi mismo y me di Que el ser pobre no me va a impedir Que ella me quiera al fin, al fin, al fin Y me voy por el mismo camino Miro hacia atrás y veo a tus amigos Como ríen de mi, de mi Volteo mi rostro, pienso y digo No importa porque soy feliz Ay déjenme con mi ropita vieja Déjenme con mi camisa vieja Déjenme con mis zapatos viejos No importa porque ella me quiere así Ay déjenme con mi ropita vieja Déjenme con mi camisa vieja Déjenme con mis zapatos viejos No importa porque ella me quiere así Ay que dolor me da cuando ellos se burlan de mi Ay que dolor me da porque no puedo verte a ti Ay pero yo en el camino Ay pero yo en el camino comienzo a decir Que lo mejor del cuento es que ella se muere por mi Pero déjenme con mi ropita vieja Déjenme con mi camisa vieja Déjenme con mis zapatos viejos No importa porque ella me quiere así José Rafael Romero María Mercedes Y Rafael Alcides Lindos Doctor Oscar Miranda Cuando salgo con ella Veo cuando la gente empieza a murmurar Ay que dolor Como si envidia les diera Porque tengo a la mujer más bonita De todita la región Ella coge y me abraza de prop Me regala un besito y me dice No prentes la atención Que lo importante es que yo a ti te quiero Y jamás me ha interesado el dinero No importa tu corazón Miro hacia el cielo Orgullecí Y mil gracias le doy a Dios Ay déjenme con mi ropita vieja Déjenme con mi camisa vieja Déjenme con mis zapatos viejos No importa porque ella me quiere así Ay que dolor Me da cuando ellos se burlan de mí Ay que dolor Me da porque no puedo verte a ti Ay pero yo En el camino comienzo a decir Que lo mejor Que lo mejor Del cuento es que ella se muere por mí Pero déjenme con mi ropita vieja Déjenme con mi camisa vieja Déjenme con mis zapatos viejos No importa porque ella me quiere así Ay déjenme con mi ropita vieja Déjenme con mi camisa vieja Déjenme con mi camisa vieja Déjenme con mis zapatos viejos No importa porque ella me quiere así Ay déjenme Ay déjenme con mi camisa vieja 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 Ay déjenme con mi camisa vieja